La, 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 la... Esa flor que ves allí, tras de aquel gran ventana, Ella es mi amada, la que en los sueños, la sueño igual Triste la noche otoñada, ojos pardos le entregó El mes de mayo, una sonrisa le dibujó A ella le canto mi serenata Y esta guitarra la noche perfumará Triste la noche otoñada Ojos pardos le entregó El mes de mayo, una sonrisa le dibujó A ella le canto mi serenata Y esta guitarra la noche perfumará Y esta guitarra la noche perfumará Y esta guitarra la noche pañez Y sobre todo ese momento